¡Hola amiguitos! Como homo tecnologicus que soy, os voy a dar unas claves para que vosotros también podáis ser unos homo tecnologicus de primera. Para ser un buen homo tecnologicus, nos vamos a fijar en nuestra estupenda y nada manipulada página web ayuntamiento de marmolejo.es donde comprobaremos como nuestro personal de solvencia profesional sobrada trabaja y trabaja bien. Un consejo para ahorrar tiempo es comernos algunas tildes, porque claro, también tenemos que escribir en otras páginas que no son del ayuntamiento. Como veis, palabras como más o José, si no llevan tilde, pues no pasa nada, no hay ningún problema, nosotros somos uno bueno, homo tecnologicus. Si nos equivocamos en alguna palabra, no pasa nada tampoco, lo importante es que se entienda. Así, si ponemos viernes en vez de viernes, o esjuagadores en vez de exjugadores, o presentanición en vez de presentación, lecura en vez de lectura, no importa, son pequeños fallos que cualquier homo tecnologicus puede tener. El tema de la H es un caso aparte, porque como ya se sabe, la H es muda, y como es muda, pues no importa. Lo mismo la ponemos que no la ponemos, según nos convenga. Nosotros no la ponemos cuando hay que ponerla, y nuestro amigo Lucho, como podéis ver en su página, la pone cuando no hay que ponerla. Para terminar, os diré que podéis inventaros palabras y expresiones, pues para eso somos unos homos tecnologicus. Frases como, un número muy numeroso, que es lo mismo que decir, un número muy contable, o un número muy numerosísimo. O palabras como, crucificación. Estas nuevas palabras y expresiones, las podemos ir incorporando al nuevo diccionario marmolejeño del pacto. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Recordad, que en nuestra página web, ayuntamiento de marmolejo.es, y en elpre***.com, podréis encontrar más errores, digo, más lecciones de cómo ser un buen homo tecnologicus. Os animamos a descubrirlas. A ver López, tú te sientas ahí, pero callao, eh, que ahora que no está ni Lucho ni la secretaria, hablo yo, eh. Bueno. No, si yo no digo la, pero que los cuadros están en el museo. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse.